¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos, bajos, bajos! ¡Buenos, bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Álvaro, 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 la pelota no sirve atrás de la 25, ¿está claro? No sirve. ¡Motrillo, Motrillo! ¡Llegás cuatro pasos atrás del chino! 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 Ahí vamos, ahí vamos, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Dale, hay que correr más. Dale, dale, dale. Bien, bien, dale, dale. Corbin 9. Universidad. Cuoco, 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 cuoco. Gracias. Cuoco, 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 cuoco. Cuoco, cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco, cuoco. Gracias. Gracias. ¡Fauto, el bucal! ¡Fauto, fauto, fauto! ¡Fauto, fauto, fauto, fauto! ¡Fauto, fauto, fauto, fauto! ¡Fauto, fauto, fauto! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.